Desde el día de tu partida Porque un amor del pasado hay que dejarlo olvidado Cien por ciento sepultado pa' atrás ni para impulsar Desde el día de tu partida mejor cambió mi vida Llegó mi otra alternativa y de forma positiva hoy he vuelto a comenzar Porque un amor del pasado hay que dejarlo olvidado Cien por ciento sepultado pa' atrás ni para impulsar En el juego del amor se debe perder ganar Si la unión no resultó el mundo no va a acabar Aguanta mi corazón no vayas a desmayar Las puertas de la ilusión ábrelas de par en par A lo pasado pasado se tenía que terminar Al presente y al futuro es lo que debo aceptar Siempre y cuando sea pa'l bien Sin darle la entrada al mal A una historia fracasada nunca pienso regresar A lo pasado pasado se tenía que terminar Al presente y al futuro es lo que debo aceptar Siempre y cuando sea pa'l bien Sin darle la entrada al mal A una historia fracasada nunca pienso regresar Música Música Gracias por ver el video. 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 A lo pasado pasado se tenía que sepultar y más si fue un cruel amor que solo te hizo llorar. Nunca hay que echarse a morir, se debe de continuar, vendrá un nuevo amanecer junto a un nuevo despertar.